Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 20 de abril del 2024. El día de ayer se llevó a cabo la 87 convención bancaria en Acapulco, Guerrero. En esta misma convención participaron los tres aspirantes a la presidencia de la república. Me refiero a Xochitl Gálvez, Álvarez Maynes, Claudia Sheinbaum. En este encuentro tuvieron la oportunidad de hablar con todos los empresarios y manifestar acerca de su proyecto de nación en materia económica. Xochitl Gálvez asegura que ella fue la que mejor la recibió la élite empresarial y empezaron a circular videos en las redes sociales donde supuestamente Xochitl Gálvez se llevó todos los aplausos. ¡Felicidades! 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 Xochitl Gálvez empezó a presumir porque según le habían aplaudido hasta cinco minutos y que le empezaron a gritar presidenta y muchas otras cosas más, ¿no? Todo eso empezó a circular obviamente por los Xochitlbots de referencia a las cuentas que difunde o que propagan cosas acerca de Xochitl Gálvez. Como en el caso de Kenia López-Rabanan, quien sube el día de hoy un video. Fíjense muy bien lo que dice en este mes. ¿Qué se siente que a ti te hayan aplaudido cinco minutos y ayer vamos solo un minuto? ¡Xingón! Porque vamos a ganar. No tenga ninguna duda que vamos a transformar este país. ¡Empleo! ¡Bien pagado! ¡Vamos por México! ¡Impleo! 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 Bueno, esto es lo que difunde Xochitl Gálvez acerca de este encuentro que tuvo con la élite empresarial en Acapulco Guerrero, señalando que le fue muy bien que era un México chingón e incluso hasta va a aumentar el salario, ¿no? O sea, haciendo referencia a un trabajo bien pagado, o al menos como se mantiene actualmente el salario mínimo es gracias al presidente López Obrador, porque si fuera por el PRI, seguiría todavía en 80 o 70 pesos como lo recibió el presidente actual, presidente López Obrador. Bueno, pues resulta que se le borró la sonrisa porque sale el comentario de David Páramo, que presenta Ciro Gómez Leiva, y fíjese muy bien lo que escribe Ciro Gómez Leiva. Bueno, David Páramo platicó con Xochitl Gómez y Claudia Sheinbaum en la convención bancaria en Acapulco. Él asegura que las dos convergen en algunos puntos sobre el futuro del país y nos cuenta cuál candidata está más preparada de acuerdo con la opinión de los banqueros. La de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gómez son dos visiones sobre el futuro del país que en algunos puntos convergen. El padre del análisis superior, o sea, yo, platiqué con ambas y básicamente les hice las mismas preguntas. Les pregunté, por ejemplo, que cómo le van a hacer para reparar la brecha fiscal que se ha hecho por el exceso de gasto en los últimos años. Claudia Sheinbaum tiene un plan muy detallado. Dice que las grandes obras ya van a terminar y que va a ser poco lo que se tenga que gastar. Sin embargo, es muy clara en decir la disciplina fiscal y la autonomía de Banco de México serán dos pilares fundamentales. Sobre qué hacer en materia de crecimiento, de proyectos. Las dos vuelven a converger. Las dos señalan que hay que hacer cosas que hagan crecer a la economía. En ese sentido, Claudia Sheinbaum habla mucho de cómo hacer carreteras, puertos, aeropuertos, cómo modernizar las aduanas. Xochitl Gómez lo que propone es fortalecer y aprovechar la relocalización. En materia de disciplina económica, ¿se necesita o no se necesita una reforma fiscal? Y otra vez convergen las dos. Las dos dicen que no se necesita una reforma fiscal. Xochitl Gómez no lo pone tan claro como Claudia Sheinbaum que dice, hay que usar la tecnología, hay que usar la bancarización como una herramienta para que más mexicanos paguen impuestos. Si se les pregunta qué es lo que esperan del país, es el crecimiento económico. Desde el punto de vista de cómo se presentaron ambas, hay quienes podrán referirse al aplausómetro. Sin embargo, no es tan así. Los banqueros, en su mayoría, los banqueros que hablaron con el padre del análisis superior, dejan muy claro un punto. La candidata de Morena se ve más y mejor preparada. Ciro, muchísimas gracias. Pues ahí está. No le hagan caso al aplausómetro, sino este análisis que hace David Páramo junto con empresarios que se dieron cita en este encuentro bancario y que confirman lo que hemos señalado en más de una ocasión. Claudia Sheinbaum es una mujer mucho, pero mucho mejor preparada. Y es que el día de ayer, de esta misma convención, pues salieron muchos videos de los cuales uno se puede dar cuenta que efectivamente Xochitl Galvez no es nada sin un teleprompter. No conoce de la economía del país. Bueno, desconoce casi todo del país. Para comenzar, para terminar pronto. Y aquí está uno de los videos en donde uno de los propios banqueros, pues dejen ridículo a Xochitl Galvez y reconoce al presidente y a su política económica y financiera. O si regresamos al pasado, con un gobierno que no ve a la iniciativa privada y a la banca como un aliado. Usted, señor presidente, transmitió a los banqueros un mensaje de certidumbre y confianza fundamentales para el desarrollo y el crecimiento económico. Usted fue muy claro en señalar que no cambiaría la regulación bancaria, la cual durante años ha convergido con las mejores prácticas internacionales y la más estricta supervisión. Recordamos claramente su mensaje. No habrá cambio de reglas, lo cual se ha cumplido cabalmente. Muchas gracias, señor presidente. Ahí están los banqueros, agradeciendo al presidente López Obrador, que por cierto estuvo después de la intervención de los tres candidatos a la presidencia de la República. Y les digo que material para hablar acerca de la participación de Xochitl Galvez en este encuentro bancario, pues hay demasiado. A mí me gustaría, para terminar, una lectura de cómo está el país. Y yo siento que hay como un país en capas, ¿no? Por un lado veo el índice de confianza en el consumidor, la gente está contenta con la economía, tiene superpeso, he entrevistado a buena parte de la élite bancaria de este país y me dicen, el país está bien, se han respetado las reglas y estamos creciendo. Y decías tu inversión, el año pasado tuvimos 25 puntos de inversión. Es decir, ¿cómo hacer compatibles estas dos visiones? La que tú nos cuentas y la que tienen otra. Hay quien se conforma con la mediocridad. Yo no soy mediocre. A mí me gusta porque sé que podemos lograr más. Ese es el tema. Qué deducción tan complicada, tan compleja, tan analítica por parte de Xochitl Galvez, ¿no? Llamando a los empresarios mediocres. Y sé que podemos hacer más. Eso es todo. Fíjense nada más, ¿no? Eso hasta un niño de primaria lo pudo haber contestado. ¿Qué es lo que piensan acerca del New Shoring, las candidatas? Te lo digo claro. Para que no quede duda. Seis años más de morena y se nos va el New Shoring. Bye bye New Shoring. Hacia adelante. ¿Cómo hacer que México siga creciendo? ¿Cómo aprovechar el New Shoring, la relocalización de empresas? ¿Cómo generar una condición para que no solamente hablemos de crecimiento económico, de inversión extranjera directa, sino que hablemos realmente de desarrollo con bienestar para los mexicanos y mexicanas? Esta es una estrategia en la que estamos trabajando de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Se los digo claro. Fíjense muy bien la diferencia en las respuestas. Una misma pregunta a las dos candidatas. ¿Qué piensan acerca del New Shoring? Y lo que señala Zapelot, dénse cuenta de la profundidad del análisis de Xochitl Galvez. Claro. Para que no quede duda. Seis años más de morena y se nos va el New Shoring. Bye, bye, misión. El análisis. O sea, de verdad que es increíble esta señora. Y pues les digo que en videos hay muchísimos. Y luego para terminarla de rematar, Xochitl Galvez pues les dice a las personas que viven en Guerrero que no voten por Morena y si lo hacen pues van a ser bien güeyes. Y eso espero que los acapulqueños no sean güeyes. Espero que los acapulqueños no sean güeyes. Y eso espero que los... Fíjense nada más, ¿no? No se cansa de regarla, no se cansa de insultar a la población, a los votantes. O sea, es increíble. Una candidata a la presidencia de la república señalando que si no vota por el PRIAN, entonces son una bola de güeyes. Qué profundidad en el discurso. Qué profundidad en las palabras de Xochitl Galvez. Ahí están los videos. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edominguez, arroba, express, con doble sillón abajo, MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Saludos, bye bye.